¿Qué manera, señores? Aumentan los casos de coronavirus en el país. En el día de hoy se declararon 10 nuevos casos. Teníamos 11 hasta el día de ayer, y hoy oficialmente, oigan, oficialmente, que quién sabe todo lo que se dice por detrás, porque por ahí andan unas clases de comentarios. Qué mejor estar y esperando que las autoridades confirmen. Pero ya Salud Pública hoy reconoció 11, 10 casos más, los cuales suman 21 los casos confirmados a nivel nacional de contagiados del coronavirus. Oigan, oficialmente dicen que son 21. ¿Pero qué pasa? Hay un fallecido, un joven que tenía una condición, que eso es lo que le he dicho siempre a ustedes, que el que está débil de la inmunodeficiencia, de problemas de defensa, si lo agarra a eso se va, ¿eh? Pues este joven que falleció ayer, era portador de VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia adquirida, y tenía tuberculosis. falleció a consecuencia del coronavirus, confirmado por las autoridades. Ese solo, pero por atrás dicen algunas otras cosas, pero no le vamos a hacer caso a lo que se dice hasta que las autoridades no confirmen. Tienen que confirmar y hablarle claro a la ciudadanía, esto no es un relajo, esto es un asunto serio. Esa enfermedad surgió para acabar con la población envejeciente. Por ahí vi que el Holmes dijo que no quiere visitadores a médicos durante 15 días, que nada más le van a permitir a los pacientes internos un visitante diario. Uno sola persona puede visitar a los pacientes internos en el home. Y otra de las medidas que tomó ese hospital fue de que tampoco niños menores de 14 años, a menos que no estén enfermos, no lo quieren en el recinto, en el centro hospitalario. Así se están tomando las medidas. Así vi el supermercado nacional que emitió un comunicado también que decía que las personas de 65 años en adelante le van a dar un horario privilegiado para que vayan a comparar sus necesidades a partir de las 7 de la mañana, una hora de 7 a 8 de la mañana. Ese horario es totalmente exclusivo para las personas de 65 años en adelante como prevención a que no se contaminen con el coronavirus. Por otra parte, hay tantas informaciones en base a eso, porque voy a seguir, dame seguir con las llamadas, voy a seguir con ese tema. A su orden. A su orden. Buenas tardes. Buenas. Ah, pero no estoy al aire, ¿verdad? Sí está en el aire, mi corazón. ¿No quiere hablar al aire? Claro que sí. Ah, pues dele, dele que esté en el aire, mi corazón. Bueno, era para decirle que este país solo se arregla con rampas y domingas provisionales. Bueno, vamos adelante, vamos adelante, ya se comenzó. Bueno, solamente eso, mi corazón, tu comentario. Parece que sí, solo se arregla con rampas. Bueno, señores. Por ahí anda otro comentario de que hay una niña interna positivo en el hospital Arturo Grullón. Confirmado por los infectólogos del hospital Arturo Grullón, el hospital de niños de Santiago, ¿eh? Hay una niña que tuvo cierto acercamiento con el niño que vino de Italia, que estuvo interno ahí y que está allá en la capital, ¿eh? En cuarentena, el niño que estuvo aquí en el materno infantil interno, esa niña tuvo algún acercamiento con ese niño y dio positivo. Y está ahí, está ahí, está ahí, en el hospital de niños de Santiago, los infectólogos están con el grito al cielo. Los infectólogos del hospital, ¿por qué? Porque los test que tiene para detectar el coronavirus nada más tenían uno solo. ¿Cómo usted va a combatir una enfermedad que usted no tenga los elementos para detectarla? A Dios que no proteja, ¿eh? Eso lo vi, que lo dijeron los infectólogos del hospital. Y me gustaría que las autoridades, yo me imagino que esa niña se la van a llevar para Mondelara, que es donde están habilitando los espacios para ese tipo de casos. Pero vamos a ponernos en eso porque tienen muy pocos test los médicos para detectar. Y otra por ahí vi que hay muchísimas informaciones que no quiero afirmar aquí, pero eso hay que andarle con responsabilidad. Ahí vi también, de último minuto, esa sí está dura, que los dominicanos, porque los haitianos, que los haitianos, en el día de hoy cerraron su frontera, alegando prevención con relación al coronavirus. A que sus nacionales, el gobierno haitiano, sus nacionales, lo está protegiendo, cerrando la frontera con República Dominicana. ¡Qué bueno! ¡Ay, señores! Mejor noticia que esa, no nos pueden dar a nosotros. Yo espero que el gobierno de Haití mande suficientes autobuses para nosotros mandarles sus nacionales, que están aquí todos, millones de ellos, me atrevo a decir, para que los protejan de aquel lado, para que no se contagien del coronavirus. Esa es la mejor noticia que les pueden dar al pueblo dominicano, de que el gobierno haitiano está cerrando su frontera para proteger sus nacionales. Pero qué bien, recoja a toda su gente, llévesela para allá, protéjalo allá. Si fuese República Dominicana que hubiese tomado esa medida de cerrar la frontera, para que no le cruce un haitiano para acá, como protección del coronavirus, estuviéramos en el ojo del huracán ante el mundo. Que somos inhumanos, que somos racistas, que somos todos los malos que se le pueda calificar a un país. Como fueron ellos, los haitianos, que tomaron su decisión, todo el mundo callado. Pero como dominicana, que soy de pura cepa, orgullosa de mi país, le estoy celebrando esa decisión al gobierno haitiano. Pero le estamos sugiriendo al gobierno de Danilo Medina, que le pesen los ruedos de los pantalones en este momento, y comience a mandarle a su gente para allá. ¡Mándeselo a todos para allá, Danilo! ¡Cójalo y mándelo para allá y protéjaselo! ¡Cuídeselo! ¡Coja sus tazos haitianos que andan aquí! ¡Para que no se contagien los niños! ¡Para que no se contagien los protegidos del coronavirus!